del país. Sin embargo, el tema migratorio tiene que ser abordado con urgencia. Hay alerta, no solamente por el deportamiento, que ha aumentado el tráfico, sino por la asistencia humanitaria. La Organización Internacional de las Migraciones está en alerta y en emergencia porque no puede dar asistencia a todos esa ola de migrantes. Pero el problema no solamente lo tiene Honduras, también lo tiene México. Y amigos televidentes, ahí Texas ha declarado realmente el gobernador está molesto, 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 molesto porque está inundado de migrantes, ya que debido de que esta medida del CBO-1 está terminando. Entonces todo mundo quiere registrarse. Entonces es esta ola realmente que anda. Pero el mayor problema se está generando con niños y adolescentes no acompañados. Vean ustedes qué irresponsabilidad de padres mandar estos jóvenes. Y hay quienes vienen desde América del Sur, cruzan el Darién y amigos televidentes. Y esto está generando mucho problema porque esta gente viene enferma. Esos niños vienen deshidratados, con desnutrición, con diarreas y con una gran cantidad de enfermedades y necesitan asistencia técnica. Vean el caso de aquel niño hondureño que el tío lo dejó botado, que dijo que lo había perdido. Un acto de irresponsabilidad. Y se viene para acá. O sea, hay cosas y acordemos, aquí hay mucho tráfico de personas, mucha trata de personas. Y esto es lo que nos preocupa. Son más de 600 hondureños los que están desaparecidos y no se sabe absolutamente nada de ellos. Es el tema que vamos a abordar en breves minutos aquí en Diálogo de Impacto. Pero antes vamos con Ani, quien tiene importantes informaciones. Definitivamente, licenciada. Es un problema mayor esto de las crisis migratorias. Estas personas que, como usted lo mencionó, algunas vienen de América del Sur, de las islas también, de América Insular y también de otros continentes que vienen a América del Sur y tienen que pasar por todos estos países hasta llegar al norte para llegar a los Estados Unidos. Es una situación muy complicada. Pero bueno, antes de profundizar en este tema, le vamos a presentar nuestro segmento, Las 5 de Impacto. La Comisión Permanente de Contingencias mantiene en alerta verde ocho departamentos por el paso de una onda tropical, la cual está dejando fuertes lluvias que han provocado el desbordamiento de ríos y que pronostican las afectaciones continuarán durante las próximas horas, lo que llaman a toda la población que vive en zonas de alto riesgo a estar alerta. Autoridades de salud habilitan un triaje y una nueva sala de hospitalización en el Centro Asistencial Santa Teresa de Comayagua, ante el repunte de pacientes contagiados con dengue que supera los más de 2.000 contagios y varias muertes. Luego de culminar su agenda en Nueva York, la presidenta Xiomara Castro ahora ha programado una visita a Macal en Texas para conocer la condición de más de 3.300 niños migrantes que se encuentran en albergues entre la frontera de Estados Unidos y México. Defensoras de los derechos de las mujeres temen que la tragedia en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social quede en la impunidad. Las autoridades correspondientes aún no han emitido ningún requerimiento fiscal en contra de las personas que protagonizaron este hecho. Morbo o robos En total olvido se encuentra el Cementerio General ubicado en Tegucigalpa. Muchas de sus tumbas han sido profanadas supuestamente por la delincuencia que busca entre los cadáveres objetos de valor con los que fueron enterrados. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Soy Ema Calderón y ya estamos listos para el programa de hoy. Vean, la situación migratoria es grave. Es grave no solamente en Honduras para los extranjeros, sino también los hondureños que están en la frontera con México y que están realizando este cruce de la muerte, esta ruta de la muerte. 178%, 172% ha incrementado el flujo migratorio solo en el mes de agosto aquí en Honduras. La zona de Occidente y de Oriente está abarrotada de migrantes y no hay capacidad para darles asistencia humanitaria. La Organización Internacional de las Migraciones alerta por el incremento de migrantes en situación irregular aquí en nuestro país. ¿Y qué ha sucedido? Pues durante este año, vean ustedes, han ingresado unos 300.000 migrantes de diferentes nacionalidades. Y esto ha preocupado. Semanalmente, el flujo se ha incrementado hasta de 19.000 personas solo en el mes de agosto. O sea, que estaba el flujo y se ha incrementado 19.000 personas más semanalmente. Y esto mantiene en alertas a todas estas organizaciones de asistencia humanitaria. En el mes de agosto ingresaron 5.300 niñas y niños y adolescentes. En su mayoría, no acompañados. Se pueden imaginar los riesgos que han vivido estos niños. Honduras, en estos momentos, se encuentra bajo una emergencia migratoria humanitaria. Porque no hay capacidad del Estado de dar respuesta, de dar esa asistencia a las personas, a los migrantes que están haciendo cruce de manera irregular. Pero vamos a ver esta nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto, justamente sobre esta alerta. ¿Qué tan grave es la situación? ¿Qué se puede ofrecer? ¿Qué es lo que están solicitando estos organismos de ayuda humanitaria? No solamente al país, sino que al mundo. Veamos. Dejar la tierra que los vio nacer y alejarse de la familia sin la esperanza de volverlos a ver, es de las situaciones más duras que un ser humano puede afrontar. Adriana y su esposo Ángel, con sus tres hijos, lo están viviendo tras salir hace más de un mes de Venezuela. De alejarse, pues. Y de pensar de que si uno puede volverlo a ver, porque uno no sabe. A pesar de las dificultades a las que se han enfrentado volver a casa, no ha sido una opción para ellos. En realidad, para devolverme lo pienso mucho. No lo haría. Haría lo contrario de poder, si puedo traerme a mi papá. No lo estamos haciendo mayormente por los niños. Y que en Venezuela ya no se puede. La dictadura es demasiado cruel. Lo más difícil fue pasar a la selva, ya que ahí fuimos prácticamente secuestrados. Nos quitaron la plata y nos quedamos sin nada. Y hemos venido pidiendo colaboración en el país. Esta situación migratoria es alarmante, según los datos de la Organización Internacional para las Migraciones, en lo que va del 2023 al menos 297.595 migrantes han transitado por el país para lograr llegar a los Estados Unidos, que se flujo ha sido de hasta 19.000 migrantes más cada semana, de las cuales unos 22.538 han sido niñas, 31.120 niños, 73.038 mujeres y 170.839 han sido hombres, reflejando así un incremento más del 300% en comparación al año anterior. Hasta el 31 de agosto ha aumentado el 172% de personas migrantes que ingresaron a comparación del año 2022. Las autoridades del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos alzan la voz asegurando que es importante establecer planes de asistencia humanitaria por parte de organizaciones, el Estado y la sociedad misma, y evitar sentimientos de odio, discriminación y abusos hacia esos migrantes, que también luchan con una serie de afectaciones graves a su salud durante esta terrible lucha. Y aquí tenemos que trabajar en el tema de sensibilizar a la población para que sean municipios y comunidades de acogida que puedan recibir a las personas migrantes porque no es por cuestiones que ellos quieran afectar a otros países. Los migrantes son personas que han salido de sus países por cuestiones de pobreza, de violencia, incluso por falta de garantía de sus derechos económicos, sociales y culturales. Yo sé que es incómodo, incómodo de vernos todos los días acá parados, viviendo, pero es lo único que podemos hacer y sin embargo tenemos estas chupetas, como las llamamos nosotros, y agua. Solamente es una colaboración, no le pedimos 100, ni 200, ni 500, solamente, aunque sea un billete de una empira. Las personas que transitan por Honduras sobre todo son de Venezuela, Cuba, Ecuador, Haití, Colombia, y los centros de atención al migrante irregular son cada vez menores, por lo que urge que el Estado proporcione más espacios que dignifiquen su paso por el país, mientras luchan por más recursos y así lograr su sueño americano. Con las imágenes de Marvin Andino les informó Janet Flores. Miren, la situación es más grave de lo que nosotros nos imaginamos, pero lo peor es la indiferencia, la indiferencia a buscar una solución. Yo siempre le he dicho, no debe ser fácil tener que dejarlo todo, abandonar sus raíces, arriesgarse a nada, porque van a la suerte. Está aquí con nosotros Lourdes Adadón, quien es asesora de emergencias de la Organización Internacional de las Migraciones Honduras, o IM, para conversar la parte desde el punto de vista humanitario, cómo ellos, como ente regulador, están viendo esto. Gracias, Lourdes, por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. A usted por la invitación, buenos días. Sí. Más adelante vamos a conversar con Lourdes, pero ahorita vamos con Itzmania Platero. Itzmania acaba de regresar de la frontera Guatemala-México. Viene alarmada. Yo creo que todavía viene en camino, pero Itzmania, realmente, ¿qué es lo que viviste en esta frontera? ¿Cuál es la situación de todos estos migrantes? Porque ahora nosotros no podemos decir solamente, referirnos a los hondureños. Muy buenos días, Selma, y también a tus panelistas y a toda la audiencia. Pues, de hecho, llegamos en la madrugada, y no solamente nos ha topado recorrer, junto con Ángeles Press, la parte de frontera entre Nicaragua y Honduras, sino también la parte de Guatemala y México por el impacto que tiene la migración y el cruce ilegal también que se está haciendo por todo el territorio hondureño. Y es que en la región ahora ya no solo se habla del derecho humanitario del inmigrante, sino también del tema de seguridad y defensa, desde la parte de Colombia hasta el territorio mexicano, porque tras esta caravana, hasta este flujo humanitario que se da, están haciendo de la suya los traficantes, están vendiendo niños. Ya se tiene el caso precisamente aquí en Honduras, donde se ha dado a la recuperación de menores, y no hay detención de los traficantes y de las personas de las proxenetas que están vendiendo los niños. Y a esto hay que sumar también a todo lo que tú has dicho, el desplazamiento interno de población en peligro hondureña, que están jugando al gato y al ratón, que han sido algunos entrevistados por algunas instituciones humanitarias internacionales, pero siguen atrapados también en territorio nacional, y la falsa seguridad y orden que se vende en Honduras, en relación a que no hay problema con la población hondureña. Pero cuando tú vas a la frontera, empezando por la parte de Guatemala, en Guatemala, por ejemplo, Huehuetenango, Tecumumán, ya hubo un acercamiento de toda la iglesia en el lado de El Salvador, donde acordaron que no va a haber cierre de frontera, pero que no hay capacidad bajo ningún punto. En los albergues de Guatemala están completamente santurados, no hay ayuda internacional tampoco para darle atención a la población migratoria. Por el lado de México, Ciudad Hidalgo, Tapachula, han movilizado a alguna cantidad de gente hasta Jiuxtla, y al mismo tiempo, pues ya ayer se dio el cierre de asilos políticos para la población que está ingresando. No solamente se va a atender a la población que ya estaba dentro del territorio mexicano. Ya no va a funcionar la plataforma CBP-1, que fue, a mi juicio, lo que impulsó realmente a que salga más gente de diferentes países. Y no fue como lo pintó también las autoridades de los Estados Unidos. Entraron millones de personas, se quedaron un poquito más de dos millones en los Estados Unidos, pero estos dos millones, lo que no le han dicho a la gente, ya quedan en base de datos para expulsión. Y de estos dos millones, es poca la población que va a lograr quedarse en ese país, porque se les está pidiendo, pues, el expediente de amparo para lograr tener algún estatus temporal, una visa por trabajo, o quizás el asilo político, que son los juicios más difíciles de ganar en los Estados Unidos. Hay que sumar también que están completamente saturados los albergues, tanto de Frontera Sur, México y Estados Unidos, y la presencia, sobre todo ya, de rebote del COVID en la zona frontera sur, Tapachula, la población que está ingresando está enferma, se detectó paludismo, malaria, incluso rebrote de viruela, y no hay tampoco vacunas. La parte de Honduras es lamentable, porque Honduras no tiene los hospitales con capacidad para atender a la población local hondureña, y mucho menos para atender el flujo migratorio que nos avecina, que podría ser aproximado de unos 7 mil por la evacuación que está haciendo Panamá, y que también ha alertado Panamá y Costa Rica de la necesidad de una alerta sanitaria, porque detectaron casos con tuberculosis, ya se dio en Paraíso también, el rebrote del sarampión, y la presencia de otras enfermedades, y no hay asistencia ni coordinación con epidemiólogos, ni mucho menos con el Ministerio de Salud, que tendría que estar bajo la coordinación y junto al comité que ya tienen los voluntarios ahí. Creo que es muy poco, el personal no va a dar abasto. Mira, la población cubana, por ejemplo, está pasando con visa, pero esta población no se va a quedar, muchas de ellas están siendo engañadas. La población haitiana tiene hasta sus propios buses, muchos de ellos, la mayoría viajan con dinero, y esta población tampoco está siendo, se le está dando la oportunidad de quedarse. ¿Qué pasa con Honduras? Que se ha convertido, y eso es lo que esperamos todos, en un tercero seguro, en la cárcel más grande de la región. Aquí va a ser peor que Tapachula, porque la población que es deportada de Estados Unidos y la que regresa de México, no quiere regresar a sus países de origen, y entonces se están quedando en el territorio hondureño, y atrapados, porque Honduras no tiene contempladas las deportaciones, y no hay alternativa realmente para que esta población se quede aquí. Si tú vas allá, al punto de trojes, te vas a dar cuenta que es poco lo que el Instituto Nacional de Migración de Honduras puede hacer, pero a esta altura debería de tener el apoyo del COPECO, o la ayuda humanitaria del ejército, que se usa en momentos de crisis, cuando hay tanta gente, y que no hay atención médica para las personas, y para los niños en particular, que son víctimas de violación y maltrato. Sí, Ismania, yo te agradezco que nos des este preámbulo, porque esto nos va a servir realmente, agradecemos mucho a Ismania Platero, porque sabemos que es una fiel defensora de los migrantes, y ella justamente ha venido, llegó en la madrugada, venía de México, Guatemala, de hacer este recorrido, porque la situación realmente es alarmante. Muchísimas gracias, Ismania, por habernos aceptado nuestra comunicación. Feliz día y muchas gracias a ti. Bueno, muchísimas gracias, Ismania Platero, defensora de los migrantes, y ahora vamos con Lourdes Sardón, ella es asesora de emergencias de la Organización Internacional de las Migraciones. Vean, Honduras en estos momentos está en una crisis humanitaria, y no solamente afectada en la zona oriental y occidental, sino que en todo este corredor. Muchísimas gracias nuevamente, Lourdes. A usted por la invitación, es un gusto para nosotros, como Organización Internacional para las Migraciones, compartir con usted y su audiencia la situación actual de este drama humano migratorio que están viviendo en nuestras fronteras en el territorio hondureño. Sí, vemos que, por ejemplo, el gobernador de Texas, justamente ayer, emitió una declaratoria de que había una invasión migratoria y está llamando a las fuerzas del orden, y esto ha generado problemas también. Texas es un paso importante, realmente, dentro de este flujo migratorio. Sabemos, como nos dice Ismania, que todos estos puntos, estos albergues están completamente saturados, pero ustedes están sumamente preocupados con lo que está ocurriendo aquí en Honduras. Sí vemos venezolanos, lo que más vemos son venezolanos, realmente, y cubanos, porque otros, como lo explicaba Ismania, pagan, y para ellos es más fácil pagar y llegar hasta México. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo en las fronteras de Honduras que ustedes están sumamente alarmados? Bueno, como todos sabemos, a partir del 12 de agosto, el número de personas migrantes en condición irregular que han ingresado al territorio hondureño ha sido alarmantes. A partir del 9 de agosto, notamos un incremento de entre 5.000 a 6.000 personas diarias que ingresan al territorio. Los datos son alarmantes. Tenemos una poca, hemos sobrepasado las capacidades, tanto de los niveles de gobierno como de los socios humanitarios que estamos aglutinados en lo que se conoce como la red humanitaria para poder garantizar todos los servicios humanitarios que estas personas necesitan para tener una estadía o un tránsito digno dentro del territorio hondureño. Sí. Y vemos cómo se está manejando de diferente manera, realmente, este flujo. Empezaron en Trojes, ahora están en Alauca, el paraíso, cerca de la frontera con las manos. Ahí es el paso ciego donde están pasando. Sí. Nosotros hemos determinado 17 puntos ciegos entre el departamento de Choluteca y el departamento de El Paraíso. Y como usted lo dice, en este último mes, el punto de mayor ingreso es el que se encuentra casi a la par de la aduana que tenemos instalados en el municipio de Alauca, específicamente en el punto fronterizo de las manos. Sí. Esto preocupa porque ¿a qué se debe este incremento, consideran ustedes? Es porque ya se cerró el plazo para el CB1, que era la solicitud en línea que tenían que hacer ellos para poder ingresar su proceso. No es que le van a dar el asilo ni que le van a solucionar, sino que es el inicio del proceso de esta solicitud. Bueno, si nosotros hacemos un análisis del origen de esta población migrante, venezolanos, cubanos, nicaragüenses, ecuatorianos, podemos ver también que esto se relaciona mucho con aspectos políticos, con aspectos económicos y de igual manera, de alguna manera, personas que también emigran por temas de cambio climático. Cambio climático también. Sí, las consecuencias del cambio climático también son una de las partes que son una de las consecuencias por las cuales existe migración. Sí, ahora bien, estaba leyendo justamente un comunicado que ustedes emitieron y me llamó poderosamente la atención algo y es el hecho de que estaban diciendo que la asistencia humanitaria hasta este momento solamente tiene financiamiento de un 15%. Sí, el país se ha organizado los socios humanitarios nos hemos organizado a través de lo que se conoce como la Red Humanitaria Honduras. Aquí nosotros formulamos lo que se conoce como el Plan de Respuesta Humanitario donde las diferentes agencias del Sistema de Naciones Unidas y ONGs humanitarias presentan proyectos hacia la comunidad internacional para poder solventar de alguna manera la crisis humanitaria que estamos viviendo. Tenemos muy poco financiamiento de este plan y al subir el flujo migratorio la crisis pues está a la vista de todos. Y aquí es donde viene la pregunta porque mucha gente dice ¿pero para qué van a necesitar? O sea no tienen idea de las necesidades de estos migrantes y quisiera que me detallaras más o menos Lourdes ¿por qué es bueno sentir esa sensibilidad? A veces somos indiferentes y yo insisto nadie quiere salir de su raíz de su arraigo lo hacen como tú misma dices problemas económicos problemas políticos problemas de seguridad y problemas de cambio climático no hay que comer ¿cuáles son las necesidades más apremiantes que tienen las personas migrantes que ingresan al territorio hondureño? El tema de salud tenemos una incidencia bastante fuerte de problemas gastrointestinales de las personas migrantes especialmente la niñez el tema de alojamiento nosotros como organización internacional para las migraciones lideramos lo que se conoce como el sector de gestión y coordinación de albergues únicamente hay 12 alojamientos en el territorio hondureño y con una capacidad de 700 personas para poder ser atendidas ¿solo hay 12 alojamientos? solo tenemos 12 alojamientos instalados en Troques en El Paraíso en Daní en Choluteca y en Ocotepeque y la capacidad de estos 12 centros temporales de atención son de 700 personas en esto tenemos que mencionar que el Instituto Nacional de Migración ha asumido su rol como responsable de este tema en el territorio ha instalado un centro de atención al migrante irregular en Danlí denominado Francisco Paz que actualmente está pasando en una transición de una etapa provisional a una etapa permanente o sea una construcción de módulos de material para poder tener una atención hasta de mil personas migrantes en el sector de Danlí también se suman todos esos esfuerzos que la red humanitaria las agencias del sistema de Naciones Unidas están haciendo para poder atender y poder dar un espacio a estas personas migrantes pero como vimos las cifras son alarmantes por consiguiente la necesidad de espacios dignos para poder atenderlos también y esto es lo que ha sobrepasado la capacidad de nuestro país si estábamos viendo de que la mayor parte de los migrantes provienen de Venezuela Ecuador Haití Cuba y esta gente viene por el Darien ese es otro punto que no podemos dejar de tocar porque la situación de Darien en Panamá es una situación trágica es selva selva virgen y la gente está arriesgándose niños y ahí hay muchos bichos como decimos nosotros podemos decir muchos insectos que generan enfermedades bastante graves si claro que si bueno la ruta migratoria es bastante fuerte es dura nosotros por nuestra projeción geográfica recibimos migrantes por la vía terrestre por la vía aérea y por la vía marítima pero como usted dice la mayoría de personas que están ingresando al territorio son de origen venezolanos y ellos les toca cruzar las selvas del Darien la cual pues el impacto psicológico que a estas personas provoca el cruzar esas tierras de nadie es bastante fuerte y es también la necesidad de poder brindar algún tipo de apoyo psicosocial a través de las organizaciones humanitarias que nos hemos instalado en Daní y en Troques para poder asistir a esas personas migrantes en este caso por ejemplo por qué les preocupa la situación de la niñez en el comunicado que ustedes casualmente emitieron hablaban de que hay problemas de hidratación problemas de desnutrición en los niños porque al fin y al cabo el adulto puede decirlo pero un niño además de enfermedades diarreicas agudas en adolescentes y niños no acompañados o sea y esto se les suma realmente los problemas normales que han vivido o que viven los migrantes como las estafas y la trata de personas o sea son infinidad de retos se puede imaginar usted un niño de 5 años por el amor de Dios o un niño de 2 años porque hay gente tan cruel que entrega niños o roban niños porque aquí hay tantas cosas tantas cosas el tráfico de personas y lo decía Itzmania y lo han alertado muchas autoridades el tráfico de personas es un grave problema entonces toda esta crisis humanitaria es un caldo para todas estas organizaciones criminales que se está haciendo para ayudar a estos niños que vienen con estos cuadros de desnutrición agudos deshidratación diarreas pero esto lo vamos a ver después de pausa así que no nos cambie porque ya volvemos también porque incluso la presidenta Xiomara Castro en estos días estará visitando también McAllen en Texas visitando nuestros migrantes porque es un tema muy sensitivo que hay que buscarle solución y no solamente es una cuestión de un presidente es una decisión mundial en este caso es hasta intercontinental porque cuánta gente de India Sudáfrica China Afganistán está pasando por nuestro país de manera irregular eso lo aportaremos después de pausa nos cambie que en breve continuamos bueno continuamos esta entrevista con Lourdes Ardón y es la asesora de emergencia migratoria de la organización internacional de las migraciones Honduras en este primer segmento tuvimos también comunicación con Ismánia Platero que nos abre también otra situación de lo que está ocurriendo yo creo que tenemos que ser más sensibles pero hay una realidad y lo conversábamos un poco en esta cámara con Lourdes y es el hecho de que ningún gobierno tiene capacidad de solventar todos estos flujos migratorios la situación es grave como decíamos es grave aquí estamos viendo por ejemplo este es el flujo migratorio durante el 2023 para que tengamos una idea de la dimensión del problema que estamos hablando hasta el 20 de agosto hasta el 20 de agosto migrantes de tránsito 297 mil 595 escuche bien la migración semanal es de 19 mil personas niñas 22 mil 538 niños 31 mil 120 mujeres 73 mil 038 hombres 170 mil 839 en total hace un incremento de un 300% en relación al 2022 y fíjese que es importante disculpe mencionar ahí que con el monitoreo que hacemos los socios humanitarios en la frontera sabemos que hay un subregistro un 40% de las personas aproximadamente que transitan en el territorio hondureño no hacen su reporte migratorio o sea esto solamente es lo legal esto es los datos oficiales del instituto nacional de migración pero aquí no se reflejan ese número de personas migrantes que transita por honduras y que tienen sus guías y los llevan por otros caminos y no hacen lo correspondiente guía lo que nosotros popularmente le decimos coyote correcto ante el instituto nacional de migración o sea que la cantidad es mucho mayor a la que reflejan los datos oficiales para que vean realmente la dimensión de este problema noticia pero también son 17 puntos ciegos los que hay ahorita en honduras lo que hemos determinado los socios humanitarios son 17 puntos ciegos distribuidos entre trojes y el municipio de alauca han sido acertadas las políticas del gobierno de honduras en cuanto al tema migratorio de estos más de 300 mil ciudadanos del mundo que cruzan por nuestra frontera claro que sí con sólo la amnistía migratoria que hicieron a la sanción administrativa que tienen que pagar todas las personas que ingresan de manera irregular al territorio hondureño eso a veces nos ocasionaba tener muchas más personas en los sitios ya que no tenían los 250 centavos de dólares que tenían que pagar por haber ingresado al territorio de manera irregular este gobierno la presidenta de la república motivó al congreso nacional para poder tener esta amnistía migratoria y de esta manera las personas ahora únicamente se preocupan por poder tener el costo del pasaje aéreo desde Tatumbla hasta la frontera de Agua Caliente que viene en un costo de 30 sí, terrestre que viene alrededor de los 30 dólares 30 dólares es lo que paga un mirante aquí en Honduras para ir desde Tatumbla hasta Ocotepec sí, tiene que pagar 5 dólares desde Alauca hasta un primer punto que hay en una gasolinera en un sector llamado Los Mangos de ahí les cobran otros 5 dólares para desde Los Mangos llevarlos a la delegación de Daní y de ahí ellos tienen que pagar aproximadamente 7 dólares de Daní a Tatumbla y de Tatumbla a la frontera con Guatemala 30 dólares sí y aquí como decimos justamente la presidenta Xiomara Castro va a visitar Macalén donde es el mayor centro de concentración de migrantes hondureños hondureños que están a la espera de esta respuesta del CB1 así es bueno realmente sabemos que esta oportunidad que dio el gobierno de Estados Unidos lamentablemente la desinformación no llegó o la información no llegó de la manera correcta a las personas migrantes y muchos han creído que estando en la frontera es que ellos pueden acceder más fácilmente cuando las indicaciones del gobierno de los Estados Unidos fueron claras a decir que estaba por ejemplo Guatemala y Colombia donde se podían recepcionar personas migrantes para hacer su trámite y no los puntos fronterizos sí y esto aquí es donde uno dice realmente la situación tiende a agravarse hay un tema que había quedado pendiente del primer segmento y es esto que me preocupa la situación de salud imagínese usted las condiciones que tenemos nosotros el sistema de salud ¿cómo se le va a brindar ayuda por ejemplo a estos niños con desnutrición con cuadros diarreicos agudos especialmente en niños y adolescentes que son los que son los los más graves que podemos decir que ustedes están registrando fíjese de que la Secretaría de Salud a través de sus departamentales en este caso o municipales en Daní ha respondido a las solicitudes que se han hecho de atención de salud a personas migrantes las organizaciones humanitarias como Médicos Sin Fronteras la OPS y otros se han instalado en las afueras del Instituto Nacional de Migración en Daní y hay puestos móviles para poder dar esa primera atención la Cruz Roja Hondureña también está instalada y los casos más graves son remitidos al Hospital Gabriela Mistral y Gamero al Hospital de Daní Gabriela Mistral y son atendidos en ese aspecto creo que ha habido una buena coordinación con relación a la Secretaría de Salud para dar algún tipo de prioridad a las personas migrantes que no pueden ser tratadas de maneras ambulatorias y son remitidos a los centros de salud gubernamentales sí aquí estamos viendo imágenes ese es el tráfico normal parece como una terminal de buses esa es la terminal de Tatumbla de Tatumbla esa es de donde las personas vienen de la zona oriente llegan a Tatumbla y ahí están los buses directos que ellos pueden transportar para trasladarse hasta la frontera de Guatemala a través del departamento de Ocotepeque sí y esto sí como dice este llamado es importante lo que conversábamos es difícil que un país pueda asumir toda esta responsabilidad tiene que haber un acuerdo mundial para darle una solución integral al problema de las migraciones por ejemplo nosotros como organización internacional para las migraciones promovemos la migración segura y ordenada y uno de nuestros grandes retos es incidir en esos países de personas migrantes en tránsito de países de recepción de países de acogida para poder apoyar estas acciones ordenadas y seguras en el tema de migración a través de la incidencia a los gobiernos sí esta desinformación porque mire la situación ha sido tan grande que incluso la bestia fue paralizada sí o sea esta compañía ferroviaria mexicana determinó paralizar los viajes de la bestia porque era tanta la carga de migrantes encima de los vagones que se les estaba generando demasiado problema así es o sea hay muchas situaciones que a veces no las vemos dentro de su conjunto y hay que decirle a la gente en estos momentos las fronteras están cerradas claro y yo creo que hay que meterle si a usted el coyote o el amigo le dice que es cierto es mentira mire el gobierno de Estados Unidos está haciendo permanentemente mensajes las fronteras están cerradas así es y fíjese que dentro de las labores que la organización internacional para la migración eso y me realiza junto con otros miembros del sistema de Naciones Unidas y de la red humanitaria es el tema de información tenemos puntos de información en las fronteras donde nosotros damos claramente cuáles son las condiciones que existen en la frontera de los Estados Unidos lo que usted dice las fronteras están cerradas tenemos monitoreo también con colegas que están en la frontera de Estados Unidos a diario para poder recoger la información real y poder retransmitir independientemente de estas capacidades sobrepasadas que tiene tanto el gobierno de Honduras aún con los complementos que los socios humanitarios podemos realizar si se están realizando acciones positivas como le dije de manejo de información por ejemplo nosotros como OIM hemos apoyado las mejoras de las infraestructuras que el Instituto Nacional de Migración están instalando en Daní que están próximos a comenzar a construir en Oncotepec que también de igual manera hemos apoyado a la Comisión Permanente de Contingencias Copeco con la construcción de un plan de contingencias para respuesta a flujos mixtos más que todo en caso de desastres por ejemplo Copeco tiene su plan ya preparado en caso de inundaciones y qué pasaría cómo sería la atención para las personas migrantes hemos apoyado en elaborar manuales de protocolos y procedimientos con enfoque de género en la capacitación del personal de gobierno para ver cuál es ese trato digno y cuáles son los estándares de calidad que tenemos que garantizar para poder atender a la población migrante pero entre todas esta gama de servicios humanitarios que le brindamos a las personas migrantes y el fortalecimiento institucional que nosotros realizamos sabemos que el tema del manejo de información es vital para que no sigan que continúen en su ruta migratoria con esperanzas o con engaños que van a llegar a la frontera y en dos días van a poder estar ingresando de manera legal al territorio americano tengo entendido que el CB1 ya cerró también no estoy informada no estoy informada porque el último monitoreo que hice con relación a eso todavía estaba abierto pero tengo entendido que esos son los últimos días realmente para funcionar no sé qué día exactamente cierra pero recuerde que esta oportunidad son de diferentes estilos por ejemplo nosotros los hondureños nos pusieron el parol humanitario a través de lo que se conoce como la reubicación familiar ¿verdad? ya tenía un familiar que tener los papeles de los hondureños en trámite en Estados Unidos para poder aplicar a ello en el caso de Haití Nicaragua y México las condiciones eran diferentes ¿verdad? entonces pero no hasta ahora no estoy informada pero lo más importante por ejemplo lo que nos explicaba Itzmania ¿verdad? es muy importante el hecho de que el hecho de que a usted le acepten la solicitud no significa que le van a dar el ingreso exactamente y toda esta gente está esperando y estamos hablando de dos millones de solicitudes es una gran cantidad que toma tiempo realizar todo este proceso y fíjese que en base a eso también nosotros como OIM tenemos un programa que se llama el retorno voluntario asistido en el cual pues OIM considera algunas solicitudes de personas migrantes tanto hondureños en México como personas migrantes de otros países en Honduras para poder apoyar vía aérea el retorno a sus países lamentablemente es un proceso bastante lento porque esto se hace en coordinación con los consulados de los países de las personas que quieren retornar pero ha sido significativo el aumento este año de este este apoyo para regresar a sus países de personas migrantes que se encuentran fuera de los mismos sí es que es bien complejo ¿verdad? es bien complejo unos soportan otros no lo que nos decía por ejemplo en la nota que nos daba nuestra compañera Janet Flores esta venezolana dice yo no pienso regresar así es más bien quiero traer a mi padre así es pero ahora viene algo interesante con todo esto van a haber van a haber deportaciones masivas también esa es la otra parte y el otro la otra cara del drama de esto y que va a suceder estos países país tercero seguro se van a convertir en los albergues de esta gente y esta gente si encuentra un medio de vida van a tener que vivir en estos países claro sí lo que decía Ismania es positivo también porque a veces solo miramos a la persona que va hacia los Estados Unidos pero también en el mes de junio tuvimos personas que retornaban de Estados Unidos personas que habían cruzado el territorio hondureño Guatemala y decidieron regresar de México y estuvieron aquí en Honduras por un buen tiempo porque el monitoreo que nosotros realizamos de estas personas extranjeras que regresan de los Estados Unidos su preocupación o su meta es llegar o a Costa Rica o Panamá no consideran no consideran Honduras como un país de interés para quedarse pero sí una ruta segura para poder retornar a sus países o a estos dos últimos que mencioné interesante esto no consideran a Honduras como un país de interés solamente Costa Rica y Panamá que también tienen que prepararse claro que sí claro que sí y también estábamos preocupados Panamá hace dos semanas hablaba de cierre de fronteras no se ha realizado pero también la dinámica de atención a las personas migrantes varían en estos países respetando siempre las leyes y las decisiones de todos y cada uno de ellos sí porque también ellos tienen la crisis de la selva del Darién que está generando muchos problemas es dura siempre cuando las personas migrantes mencionan lo más cruel de nuestra ruta migratoria no es México eso es lo más peligroso pero lo más cruel es el Darién porque es selva es selva y sorprende hemos visto videos de ciudadanos cruzando la selva del Darién impresionante y es increíble el tráfico de personas y todo ese flujo pasa por acá claro que sí porque por eso tenemos que estar como dicen vigilantes y pendientes claro nosotros así nos preparamos nosotros tenemos una comunicación constante con nuestras agencias en Panamá en Costa Rica y es así como vamos calculando cuál es el flujo diario que podemos tener para atender dentro del territorio hondureño y esto es lo alarmante en general la agencia de Ardón usted cree que Honduras ha manejado muy bien todo este trámite del flujo migratorio dentro de sus capacidades pienso que sí se lo dije a extracámara garantizamos que el Instituto Nacional de Migración ha asumido su rol como responsable del tema migratorio en el territorio hondureño los centros de atención almirante irregular conocidos como CAMI son efectivos son rápidos están a veces atendiendo desde las 7 el horario de ellos es de 7 a 5 han llegado días en que son las 6 de la tarde y siguen atendiendo el número de personas que ellos hacen su biométrico es asombroso muchas veces con bastante rapidez y pienso que también retomo la decisión del gobierno de la República de la amnistía migratoria el involucramiento que ya comenzó a tener las coordinaciones que ya se comenzaron a dar entre el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Estado de Gestión de Riesgo conocido como COPECO también están siendo muy efectivas para poder fortalecer esta respuesta ahora tenemos que tener claro que las capacidades de respuesta están sobrepasadas a todos los niveles a nivel de gobierno ese complemento porque nosotros complementamos y no sustituimos las obligaciones del gobierno también están sobrepasadas esperamos que la cooperación internacional sea piadosos con nosotros y puedan financiar estos planes humanitarios que se están presentando el día 12 de octubre hay una misión al terreno promovida por nuestra coordinadora residente con donantes con posibles donantes embajadores directores de algunas organizaciones el día de las américas justamente el día de las américas para poder incidir en el terreno con nuestros posibles donantes de esa necesidad de financiamiento que tiene el plan de respuesta humanitario de Honduras y de esta manera ayudar a mitigar esas crisis humanitarias esas necesidades humanitarias que las personas migrantes tienen en su trayecto dentro del territorio nacional y aquí también vamos a ver otro el otro drama de esto son las comunidades en los sectores fronterizos quienes realmente se sienten invadidos claro en su territorio porque la situación como vea mirábamos estas imágenes ellos están en las áreas públicas porque como decía Honduras solo tiene 12 albergues con capacidad para 700 personas y el flujo diario son de 5 mil a 6 mil personas a 6 mil personas vean la paradoja entonces ¿qué sucede? toda esta gente busca la manera de pernoctar en diferentes puntos por ejemplo aquí en la ciudad capital no se siente tanto porque es grande pero en ciudades por ejemplo como Dalí vimos a su alcalde don Abraham Cafati exaltado y levantó la mano porque la situación es grave están en todos los lugares públicos y esto con ello también genera problemas porque la gente que viaja no toda mente no toda es sana claro hay muchos riesgos que están asumiendo estas comunidades y nosotros entendemos la molestia que puede causar a las comunidades de acogida la presencia de esas personas migrantes pero también tenemos que recordar que Honduras también tiene personas migrantes en el extranquero y que también tenemos la necesidad que se les respete ese derecho a la migración que sean atendidos hay problemas serios en Dalí como usted lo dice en esto Cotepeque también en Cotepeque no se dice mucho pero Cotepeque también tiene problemas graves claro la diferencia entre Dalí y Cotepeque es que las personas cuando llegan a Cotepeque quieren salir ya ellos ya sienten que han cruzado un paso han logrado un paso más de esa ruta migratoria cosa que no sucede en Dalí por ejemplo el lugar donde está instalado ahora el Instituto Nacional de Migración en la zona del Zarzal está saliendo de ese lugar por las presiones de la comunidad de ese sector hacia otro lugar donde también ya hay manifestaciones de levantamiento de firmas y de no querer permitir que estas delegaciones migratorias se instalen en esos lugares por todos los antecedentes lo importante es entender que la migración es un derecho que migrar es una condición que en algún momento cualquiera la podemos tener quien no tiene un familiar migrante que lo ha tenido que ser por seguridad por factores económicos por cualquier otro motivo así de que aprovecho el espacio para poder incidir ante esas comunidades de acogida de que nos podamos organizar tanto a nivel de gobierno con la comunidad humanitaria y buscar unas soluciones y un 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 trámite adecuado para poder permitir la estadía momentánea de estas comunidades migratorias sería bueno por ejemplo utilizar los batallones por ejemplo situaciones que son albergues que son permanentes que tienen un poco más de seguridad y que esto puede permitir también un mayor control a las autoridades el tiempo se nos ha agotado licenciada muchísimas gracias por nos acompañar gracias a usted y agradecer también este espacio el cual nos sirve para dar a conocer ese drama humano que vive en nuestras fronteras recordando que independientemente de esta ruta migratoria que estas personas realizan llenas de sueños es un verdadero drama humano y que del trato de nosotros hacia ellos depende mucho el que ellos puedan viajar en condiciones dignas dentro del territorio hondureño bueno muchísimas gracias a la licenciada Lourdes Sardón de la Organización Internacional de las Migraciones Honduras a ustedes televidentes un millón de gracias yo los invito a que continúen con Hola Honduras y los espero nuevamente el lunes en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto donde tenemos temas de interés nacional hasta el lunes pasen todos un feliz fin de semana gracias